Se cumplen cuatro años del terremoto en Haití y la prometida reconstrucción, lamentablemente, no llega. El terremoto del 12 de enero del año 2010 mató a más de 250.000 personas. Más de un millón quedaron sin hogar. 42 edificios públicos fueron destruidos. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, cuatro años después, aún quedan 146.464 personas en situación de extrema vulnerabilidad en 271 campos de desplazados, donde viven, según este organismo, en pésimas condiciones. La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea asegura que hay 16.377 familias en riesgo de sufrir un desalojo forzoso por las autoridades y no tendrían a dónde ir. Un relevamiento realizado en 65 campos de desplazados concluyó que el 92% sufre inundaciones recurrentes y que el 88% está sin tratamiento de desechos. Este domingo fue declarado Día del Recuerdo y Reflexión en el país caribeño. El presidente Michel Martelly encabezó los actos, entre ellos una ceremonia religiosa ecuménica sobre la fosa común, más grande que dejó la catástrofe.